¿Qué es el gobierno de la delegación? Se salta a la traerá con la celebración. No, vosotros podéis hacer lo que queráis, pero estamos en España, esto no es Zambia y hay una democracia y ya está. ¿Qué tienes? ¿969? ¿Qué pone? Lo tiene al revés. Mira, tiene al revés el número. Este es mi número de placa. Y el suyo está al revés. Yo soy el responsable de él. Apunten, 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 ya me encargaré yo, apunten mi número de placa. No sabemos si la ciudad nos pegará conveniente o no, pero compañeros, que si se muestra la industria, no es legal. Gracias. 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 Gracias.